Buen día a toda la audiencia. Bueno, este evento consiste, surgió a partir de que la Peña del Tango terminó de realizar todos los arreglos en su nuevo salón. Entonces la idea era de mostrarles cómo quedó. Entonces nos invitaron para organizar un desfile, que podamos invitar a las mujeres y también puede ir el público en general, pero bueno, a veces a los hombres no les interesa mucho la cuestión moda. Pero bueno, están invitados igual si quieren asistir. Este evento va a contar con el auspicio de Valeria Ingramo, con el local, con sus prendas, que sería el local Libélula. Después nos estarían acompañando maquilladoras de acá de la localidad, como Seraldana Perren, que va a estar peinando, la Sheka, que todos la conocemos así, va a estar maquillando, va a hacer un maquillaje en vivo. Y va a venir una maquilladora que estuvo participando del Fashion Week en Buenos Aires, va a estar maquillando a las modelos. Y a partir, aparte de eso, va a estar una modelo que se llama Andrea Esquivel, que también es una modelo de renombre internacional. Si bien es de la provincia de Santa Fe, ya vive en Santo Tomé, tiene varios títulos que fue ganando en Latinoamérica. Y bueno, salió todo medio apurado, porque ella ya está por viajar a Estados Unidos a concursar también en otro evento. Y ellas estarían pasando también mis diseños de alta costura, ya que yo me dedico al diseño de prendas exclusivas en alta costura. Bien, todo esto va a tener obviamente la cena, el desfile. Valeria, se vino el frío, así que para la cuestión comercial también es una buena oportunidad de poder mostrar todo lo nuevo, ¿no? Sí, seguro. Estamos en plena temporada, en pleno... Todas las semanas entra mercadería nueva, todo muy lindo. Todo lindo para mostrar, para pasar un lindo momento. La verdad que estoy agradecida a Meli y a la gente del Tango que me invitó. Una linda oportunidad, un evento distinto, donde nos vamos a reunir todas las mujeres, sobre todo, a charlar. En el caso mío del negocio vamos a hacer una pasada de tiempo libre, porque como todos saben yo tengo ropa deportiva también, y después de ropa interior también. Así que una linda oportunidad para juntarnos todas las mujeres y en un evento distinto, en un ámbito distinto, en algo nuevo, así que las invitamos a todas. Yo por mi parte estoy mandándole mensajitos a todas mis clientas, porque tengo clientas de todas las edades, que me gustaría que participen, pero si alguna queda afuera, sepan que las espero a todas, las esperamos a todas, y que va a ser una linda noche. Bien. Quienes quieran reservar las tarjetas, ¿cuál es el costo de la misma? ¿Cómo pueden hacer? Y también, ¿qué incluye la tarjeta? Sí, la tarjeta, bueno, para reservarlas, se pueden dirigir acá al local de Valeria, a encargarse en Libélula, o al teléfono 421-082, o algún miembro de la Peña. También las chicas, las que son maquilladoras y las modelos que van a participar de acá, de San Carlos, en el evento también van a estar vendiendo. Por ejemplo, le pueden encargar a Danisa Costamania, Aldana Perren, Camila Clency, Lucila Cane, Catalina Brem, espero no olvidarme de ninguna de ellas, porque son varias, y Aldana Perren en su peluquería, en Beauty. Bueno, ¿y el menú vale? Sí, también es importante destacar que va a haber muchísimas modelos. Meli consiguió un equipo fantástico, muchas chicas con mucha pasarela, y chicas muy lindas que tenemos acá en San Carlos también, porque tenemos un buen ramillete de chicas lindas. Entonces, eso es importante también, a veces el tema de las modelos no es fácil en un desfile, pero tenemos un ramillete muy lindo, muy importante, Meli se encargó de que salga todo bien, así que así va a ser. Y entonces, le vamos a contar que el menú van a ser canapés, variedad de sándwiches, tabla de fiambre, incluye el postre, que es el tiramisú, y también tenemos la bebida incluida. Todo eso por 280 pesos, va a haber sorteos que no es venta de bingos, son sorteos. Vienen incluidos ya con la entrada, se les da un numerito para participar del sorteo. Bien, así que bueno, el ambiente de la peña es climatizado, así que bueno, va a estar todo ambientado. E imagino también que hay un lugar, digamos, tope, porque tiene un espacio también la peña. Así que las señoras que quieren ir, que se apuren a conseguir la entrada. Exacto, exacto, es así. Luis, sí, tenemos un cupo limitado. Además, estaría bueno dejar también un espacio, porque ya tenemos Ezequiel Salva, que va a estar sonorizando el evento. Va a poner también música para que después las que quieran, después del evento bailar un rato también, para perder el frío, también lo pueden hacer, lo pueden hacer.